La Pada del Señor con ustedes hermanos, que la Virgen Santísima nos bendiga. Ahora, invito para que hagamos esta oración, para este encuentro con la invitada de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quisiera en esta ocasión, en esta entrevista, mencionar lo siguiente antes de partir. En la misa de hoy, 10 de julio, el sacerdote decía que Jesús en el Evangelio, al decir, sean astutos como serpientes, mansos como palomas. Nos decía el sacerdote que nosotros tenemos que saber filtrar las cosas que llegan a nuestro Whatsapp, las cosas que llegan a través del Facebook. Hoy está de moda muchas revelaciones privadas, sobre todo revelaciones apocalípticas. De repente, mensajes que el Papa nunca ha dicho. Entonces, en este tema de filtrar, quisiera comentar que tanto la palabra de Dios como las revelaciones privadas pasan por el filtro de la iglesia. La iglesia es la que dice, estos son, pueden ser considerados entonces para nuestra santidad, como palabra de Dios. Dentro de las revelaciones privadas tenemos la de Sor Faustina, de las cuales ha sido universalmente por la iglesia católica aprobada. Tanto así que tenemos una fecha en el año litúrgico, donde celebramos la festividad justamente de la Misericordia. Ese domingo que corresponde al segundo de Pascua, si mal no recuerdo. Entonces, quisiera en esta ocasión invitar nuevamente a nuestra hermana Rosario, que desde México ella nos está colaborando a través de estas reflexiones del diario de Sor Faustina. Con respecto a este tema de la muerte, cómo ver la muerte desde la perspectiva de fe, cómo prepararse mejor y qué se nos viene después de la muerte. Hay algunos que se atreven a decir que el infierno no existe, hay algunos que se atreven a decir que el purgatorio no existe, hay quienes dudan del cielo. Entonces, Jesús no solamente en los evangelios, sino que sigue hablando hoy a través de profetas como Sor Faustina y nos recuerdan estos misterios que nos llenan también de esperanza y que también es una razón más por la cual nosotros tenemos que luchar. Dejo con nosotros, nuestra hermana, entonces para que nos dé esta enseñanza. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias sobre todo a nuestra invitada de hoy, quien nos explicará estos misterios de fe. Bienvenida, hermana Rosario Echeverría. Gracias Freddy, muchas gracias a todos ustedes, amigos radioescuchas, y vamos a hablar hoy del tema de cielo, purgatorio e infierno. Vamos a empezar leyendo el párrafo 777 que escribe Santa Faustina cuando ella fue llevada al cielo. Y todo lo que ella vio y describe y dice, un 27 de noviembre de 1936, hoy en espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi como todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios, que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices, y todo honor y gloria que las hizo felices vuelve a la fuente, y ellas entran en la profundidad de Dios, contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre nueva, brotando para hacer felices a todas las criaturas. Ahora comprendo a San Pablo que dijo, ni el ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón del hombre lo que Dios preparó para los que lo aman. Y continúa Santa Faustina diciendo, Y Dios me dio a conocer una sola y única cosa, que a sus ojos tiene el valor infinito, y este es el amor a Dios, amor, amor y una vez más amor. Y con un solo acto de amor puro a Dios, nada puede compararse. ¡Oh, qué inefables favores Dios concede al alma que lo ama sinceramente! ¡Oh, felices las almas que hay aquí en la tierra, gozan de sus particulares favores! Y estas son las almas pequeñas y humildes. Y continúa Santa Faustina diciendo, Esta gran majestad de Dios, que conocí más profundamente, que los espíritus celestes adoran según el grado de la gracia, y la jerarquía en que se dividen. Al ver esta potencia y esta grandeza de Dios, mi alma no fue conmovida por espanto ni por temor. No, no, absolutamente no. Mi alma fue llenada de paz y amor. Y cuanto más conozco a Dios, tanto más me alegro de que Él sea así. Y gozo inmensamente de su grandeza y me alegro de ser tan pequeña, porque por ser yo tan pequeña, me lleva en sus brazos y me tiene junto a su corazón. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna! ¡Cuánto ruego por ellos, para que los envuelva el rayo de la misericordia, y para que Dios los abrace a su seno paterno, o amor o rey! Entonces Santa Faustina cuando fue llevada al cielo, pues ella dice que estuvo ahí llevada en espíritu, en el cielo, y que vio inconcebibles bellezas y la felicidad que no se espera después de la muerte. Y vio como todas las criaturas que están en el cielo dan incesantemente honor y gloria a Dios. Para eso fuimos creados, para ganar honor y gloria a Dios, ya de aquí desde la tierra. Y cuando entremos al cielo, pues todo el tiempo estaremos alabándolo y bendiciéndolo, y amándolo y adorándolo. Dice, y vi lo grande que es la felicidad en Dios que se derrama sobre todas las criaturas. O sea, esa felicidad que es estar fundido en Dios, unido a Él. Dios es el amor mismo, y entonces vamos a estar tan llenos de su amor que no vamos a necesitar nada más. Estar simplemente en su presencia, eso nos llenará de su amor, de su paz, de su felicidad. Y dice, y contempla en la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. Y esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre nueva, brotando para ser felices a todas las criaturas. O sea, de Dios sale toda la felicidad, brota y brota felicidad y amor para todos nosotros, todos los que estemos ahí a su lado. Y se va a ir renovando constantemente. Y por eso dice que ahora comprende San Pablo, que dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón del hombre, lo que Dios preparó para todos los que de verdad le aman. Y dice Faustina que Dios le dio a conocer algo muy importante, que una sola cosa es lo que agrada y que tiene valor infinito a los ojos de Dios, y este es el amor a Dios. Amor, 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 y una vez más amor a Dios. Y hacer un acto de amor puro a Dios es lo más importante y lo más valioso. O sea, cuando nosotros aquí en la tierra hacemos un acto puro de amor a Dios y por amor a Dios hacemos obras de misericordia o lo vamos a adorar en frente del Santísimo sin buscar el provecho para mí, sin estar pidiéndole nada, sino que voy a adorarlo porque es Dios. Eso, simplemente. Voy en su presencia a adorarlo en frente del Sagrario o cuando está expuesto en la custodia. Voy a adorarlo por ser mi Dios, mi Creador, mi Padre Creador. Entonces, ese es un acto de puro amor a Dios, acto de amor puro, sin otras intenciones, sin el interés de que para que me ayude, para que se haga cargo de esto, para que me solucione esto, para que me sane. No, no. El acto de puro amor a Dios es eso, es decir, adorarlo a Él por ser Él, Dios, mi Padre Creador. Y también cuando hacemos actos de amor puro a Dios y por Él, hacemos las obras de misericordia, ayudamos a alguien sin que nadie nos vea, sin que nadie se entere, sin ninguna intención especial para nosotros de interés, sino que solo por amor a Dios quiero ayudar a esta persona. En cualquier situación, o por amor a Dios, soy paciente con el enfermo, o por amor a Dios, llevo mi enfermedad con paciencia, o por amor a Dios, enseño a quien no sabe y perdono a quien me ha ofendido, y así, y rezo por la conversión de los pecadores. Rezar la coronilla, la Divina Misericordia, el Santo Rosario, por la conversión de las almas que yo no conozco, personas que yo no conozco, que no son mis cercanos, no son mis familiares cercanos, sino que personas que a mí no me va a afectar si se salvan o no. Pero yo lo quiero hacer por amor a Dios, porque sé cuánto sufre el corazón de Jesús cada vez que un alma se condena. Eso es un acto de amor puro a Dios. Cuando uno reza por conversión de personas que uno ni conoce, que no me afectan en mis sentimientos es porque no son cercanos a mí. Entonces, tenemos que preocuparnos hoy en día para poder llegar a esta gloria eterna que nos cuenta Santa Faustina, pasar la prueba aquí en la tierra, porque Dios nos creó a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y nos manda aquí a la tierra para que vivamos, primero amándolo a Él por sobre todas las cosas, adorándolo, alabándolo, agradeciéndolo, bendiciéndole, y por amor a Él, amando a los demás, amar al prójimo. Y esa es la prueba que tenemos que pasar. Entonces, por eso es tan importante estas pruebas de amor puro a Dios, y por amor a Dios, amar al prójimo, y por amor a Dios, perdonar. Entonces, es bien importante que nosotros nos preocupemos de practicar, de ejercer este amor a Dios, y amor al prójimo, y con ningún otro interés, simplemente con el interés, o sea, con la intención de amarlo a Él, por ser mi Padre, Creador, a Jesús, por ser mi Salvador, al Espíritu Santo, por ser mi Santificador, a la Virgen María, por ser nuestra Madre del Cielo. Entonces, reconocernos humildes y pequeños, decía Santa Faustina, muy importante, esas almas humildes y pequeñas que se sienten necesitadas de Dios, esas son las almas que entrarán al cielo, a la gloria eterna, porque tristemente hoy en día caemos mucho en la soberbia, y la soberbia es cuando nos sentimos que no necesitamos a Dios, y nos sentimos más que los demás, mejor, más capaz, más inteligente, que tengo más poder, que tengo más dinero, lo que quieran, pero me siento más que los demás, y a los otros los veo para abajo, grave error, es una falta de caridad muy grande, y tristemente lo hacemos mucho, entonces, tenemos que ser humildes, y humilde es ser, darme cuenta que yo necesito a Dios, y ver en cada momento de mi vida la mano de Dios, todo lo que Él hace, y permite en mi vida, y todas las cosas que me da cada día, son para crecer en mi vida espiritual, tengo que estar atenta y ver todo a los ojos de Dios, todas las situaciones que yo viva cada día, tengo que verla con los ojos de Dios, porque Dios me está permitiendo esto en mi vida, porque Él quiere que yo vuelva a Él, quizás yo ando un poco alejada de Él, quizás mi oración no es de verdad con amor a Él, y así en cada cosa, y en mi vida quizás estoy muy alejada de Él, vivo más metida en las cosas del mundo, en las cosas materiales, entonces me estoy desviando, me estoy perdiendo, y Dios por algo permite cosas, situaciones difíciles, para irme encarrilando, para irme corrigiendo, en todo ver la mano de Dios, porque Él lo que más quiere es que todos sus hijos, todas sus criaturas se salven, toda la humanidad, y depende de nosotros, y tristemente, pues sucede lo que dice aquí Santa Faustina, dice, qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna, cuánto ruego por ellos para que los envuelva el rayo de la misericordia, y para que Dios los abrace a su seno paterno, o sea, eso es lo más importante, saber que va a haber una vida eterna, creer, tener fe, porque eso es lo que que nos enseña la iglesia católica, que hay vida eterna, sólo hay una vida aquí en la tierra, es la prueba que tenemos que pasar, amando a Dios, y por amor a Dios amando al prójimo, y viene luego el premio, que es la vida eterna, o, el castigo, que es la condenación, y ahora vamos a seguir leyendo cuando Faustina fue llevada al purgatorio, ella lo describe así, dice Faustina, vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo, en un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes, estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas, solo nosotros podemos ayudarlas, las llamas que las quemaban a mí no me tocaban, mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento, pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimamente que su mayor tormento era la añoranza de Dios, vi a la madre de Dios que visitaba a las almas del purgatorio, las almas llaman a María la estrella del mar, ella les trae alivio, deseaba hablar más con ellas, sin embargo mi ángel de la guarda me hizo seña de salir, salimos de esa cárcel de sufrimiento, oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige, a partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes, entonces aquí Faustina nos narra cuando ella fue llevada al purgatorio, el ángel de la guarda la llevó al purgatorio y ve cómo sufrían las almas, y claro, Jesús le dice que su misericordia no lo quiere pero la justicia lo exige, y el purgatorio pues es cuando nosotros morimos y vamos a nuestro juicio particular y vemos a los ojos de Dios, con los ojos de Dios vemos cómo hemos sido, vemos el estado de nuestra alma y entonces ahí vemos que a lo mejor no estamos preparados para ir a la presencia de Dios, imagínense una persona que quizás toda su vida ha estado haciendo el mal y alejada de Dios de los sacramentos de la confesión de la Eucaristía y con mala intención en su corazón con odio con venganza con soberbia tratando mal tratando mal a los demás en lo mejor esa persona en el último instante porque alguien reza por ella quizás la coronilla de la Divina Misericordia o por la oración de la comunión de los santos esa alma tiene la gracia de salvarse pero esa alma pues obviamente le va a tocar ir a purificarse porque su alma no está lista limpia para llegar a la presencia de Dios entonces le toca ir a purificar su alma a bañar el alma limpiar el alma y tiene que estar en el purgatorio por eso la justicia lo exige porque sería muy distinto un alma que lleva toda su vida haciendo el bien imagínense una Santa Teresa de Calcuta que tantos años de su vida se dedicó a hacer el bien a cuidar a los enfermos a recoger a la gente más pobre de los pobres a hacer obras de misericordia toda su vida pues ella obviamente en el momento de la muerte pues tenía sus manos llenas de obras de amor a Dios y esa otra alma que había muerto llena de odio y de maldad y con rencor y sin perdonar y siempre haciendo sufrir a los demás y tratando mal a los demás y sin rezar nunca y así esa alma pues no tenía ni una obra buena que presentar ante Dios entonces la justicia exige que el alma que toda su vida estuvo haciendo el bien entra inmediatamente a la presencia de Dios porque ella ya está preparada para ir a la presencia de Dios y el alma que apenas se libró se alcanzó a convertirse a arrepentirse con un acto de contrición perfecto quizás en el último instante de su vida pues le tocó a lo mejor o sea la libró como quien dice por el por la oración de los demás a lo mejor o por o porque ella se arrepintió en ese instante pero a lo mejor le toca una purificación por eso se salvó porque se arrepintió en el último instante pero hizo llevó una vida sin amor más bien con odio con rencor entonces quien quien o sea por justicia divina la persona que siempre estuvo amando a Dios y al prójimo tiene que entrar directamente al cielo y la que no pues le toca purificarse por eso es el purgatorio para que esa alma se purifique y mientras más obras malas haya hecho o más falta de amor haya tenido en su vida le tocará más purificación mientras son más obras buenas le tocará menos purificación entonces esa es la justicia de Dios la misericordia de Dios es mientras tenemos vida todo el tiempo de vida es tiempo de misericordia y él nos llama todos constantemente a través de distintas situaciones de nuestra vida eventos situaciones enfermedades todo tipo de situaciones para él llamarnos siempre siempre nos llama para que volvamos a él pero hay almas que sí abren su corazón a la gracia de Dios y hay otras que no depende de cada uno de nosotros de nuestra libertad que también los amos y depende de nuestra soberbia o de nuestra humildad si somos un corazón duro soberbio nos cuesta abrir el corazón a la gracia de Dios y quizás no lo abrimos hasta el último instante y una persona humilde y pequeña como dice Faustina por eso tenemos que ser humildes pequeños sencillos como un niño pequeñito un niño de tres años que olvida de inmediato cualquier rencor que siempre está contento cuando está en brazos de su papá o de su mamá que no anda enojándose que siempre perdona así un niño chiquito sencillo así tenemos que ser y entonces esas almas entrarán rápidamente al cielo les tocará purgatorio el poco tiempo que lo necesiten y luego Santa Faustina fue llevada al infierno y ella nos narra cuando fue llevada al infierno nos narra pues lo que ella vivió ahí y nos dice así dice hoy hoy he estado en los abismos del infierno conducida por un ángel es un lugar de grandes tormentos que espantosamente grande su extensión los tipos de tormentos que he visto el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios el segundo el continuo remordimiento de conciencia el tercero aquel destino no cambiará jamás el cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma pero no la aniquilará es un tormento terrible es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina el quinto tormento es la oscuridad permanente un horrible sofocante olor y a pesar de la oscuridad los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo el sexto tormento es la compañía continua de Satanás el séptimo tormento es una desesperación tremenda el odio a Dios las imprecaciones las maldiciones las blasfemias estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos pero no es el fin de los tormentos hay tormentos particulares para distintas almas que son los tormentos de los sentidos cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado hay horribles calabozos abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro habría muerto a la vista de aquellas torribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios que el pecador sepa con el sentido que peca con ese será atormentado por toda la eternidad lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es yo soy Faustina por orden de Dios estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe ahora no puedo hablar de ello tengo la orden de dejarlo por escrito los demonios me tenían un gran odio pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto he observado una cosa la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe cuando volví en mí no pude reponerme del espanto que terriblemente sufren allí las almas por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos oh Jesús mío prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado pues aquí Santa Faustina nos narra que su ángel de la guarda la llevó al infierno y nos cuenta lo terrible que sufren ahí las almas ya escucharon primero hay siete siete tormentos que sufren todas las almas juntas y después diferentes tormentos diferentes calabozos para las almas según con qué sentido han ofendido a Dios y dice al final que la mayoría de las almas que están ahí son las que no creían que el infierno existe y esa es la trampa de hoy en día del demonio hacernos creer el que no existe y dice la gente qué importa si Dios es tan misericordioso de qué me preocupo si Dios me va a perdonar Él es tan bueno qué importa yo hago de mi vida lo que yo quiera y así vivimos alejados de Dios sin cumplir sus mandamientos los diez mandamientos de la ley de Dios que nos enseñaron cuando hicimos la primera comunión y tristemente muchos lo han olvidado y esos mandamientos nos ayudan para seguir viviendo según lo que a Dios le agrada y ese es el caminito que nos va llevando al cielo así de fácil y practicando las obras de misericordia espirituales y corporales dar de comer al hambriento dar de vestir al desnudo dar de beber al sediento rezar por los vivos y difuntos ser paciente con los defectos de los demás enterrar a los difuntos enseñar al que no sabe perdonar las ofensas ustedes los pueden buscar ahí están todos en internet o en el catecismo de la iglesia católica ahí vienen bien explicados y los diez mandamientos y las obras de misericordia nos ayudan para ir por el camino que nos lleva a Dios por eso es tan importante y lo ideal es que los cumpliéramos por amor a Dios no por obligación si nosotros de verdad pusiéramos a Dios como lo más importante en nuestra vida como nos lo dice el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas y sobre todas las situaciones entonces por amor a Él haríamos todos los otros nueve mandamientos y por amor a Él así haríamos todas las obras de misericordia que es como deberíamos de hacerlo y de vivir tristemente nos dejamos envolver por las cosas del mundo y por lo material y por los gustos y los placeres y el demonio así nos va engañando y nos dice ay que importa si Dios está misericordioso tú relájate qué preocuparte pero el momento de la muerte es el momento de nuestro juicio particular y ahí es cuando nosotros seremos juzgados ahí ya no hay misericordia es el momento del juicio y Jesús será nuestro juez justo juez y entonces ahí tendremos que mostrar qué obras buenas por amor a Dios hemos hecho hemos sido misericordiosos con los demás y hemos cumplido los diez mandamientos por amor a Dios y hemos hecho obras de misericordia ayudando a quien necesita repartiendo a quien necesita mi ayuda económica perdonando las ofensas así cada quien puede ir a hacer un hacer un buen acto de conciencia e ir pensando cómo va mi vida porque si no nos va a tocar el juicio particular severo ahí ya no va a haber momento de misericordia y tristemente si no llevamos nuestras manos con las obras de misericordia que hemos practicado en nuestra vida con las obras de amor por amor a Dios amar al prójimo y hacer obras de misericordia por amor a Dios si vamos con las manos vacías pues tristemente no podríamos entrar al cielo y lamentablemente en ese momento el demonio nos va a hacer creer que somos tan pecadores que Dios no nos puede perdonar que su misericordia no puede perdonarnos y no es así tenemos que tenerlo muy claro nuestro pecado aunque yo sea la peor pecadora del mundo no es nada en comparación a la infinita misericordia de Dios yo pobre miserable criatura si soy la peor pecadora pues mi pecado es una cosa mínima en comparación al amor tan grande que Dios tiene por mí pero el demonio nos va a hacer caer en la trampa de que pensemos que ya Dios no nos puede perdonar y si yo he vivido siempre en la soberbia pues voy a caer en esa trampa si soy una persona humilde que pido ayuda a Dios toda la vida pues Jesús se va a compadecer de mí y me va a derramar su misericordia pero si no si yo siempre he vivido en la soberbia yo misma voy a rechazar a Dios y me voy a alejar pensando que soy tan pecadora que no puedo tener el perdón de Dios y esa es la trampa que nos hace el demonio entonces yo si les recomiendo a todas las personas que de verdad piensen en que no termina todo aquí que hay vida eterna como nos dice Santa Faustina como nos enseña el catecismo de la iglesia católica hay vida eterna y depende de cada uno de nosotros que quiero yo de mi alma para la vida eterna quiero entrar al cielo quiero irme al infierno cada quien lo decide con su vida hoy en día porque esa es la prueba de cada quien la prueba que tenemos que pasar para poder entrar al cielo y obviamente lo mejor sería tratar de evitar el purgatorio porque ahí las almas tienen esa añoranza de Dios porque ellas en el juicio particular van a haber visto a Dios han visto a Dios y luego ellas mismas se dan cuenta que su alma no está impecable para ir a la presencia de Dios entonces ellas mismas se alejan ¿por qué? porque saben que tienen que ir a purificarse y ellas no pueden ayudarse a sí mismas necesitan de nuestra oración por ellas ellas sus oraciones no sirven para que ellas puedan entrar al cielo necesitan de nuestras oraciones que nosotros les mandemos a hacer misas que nosotros recemos el rosario por ellas que recemos la coronilla que hagamos sacrificios ayunos todo lo que podamos ofreciéndolas por ellas y si de verdad son personas que hemos querido en nuestra vida cercanos a nosotros familiares amigos rezar mucho por ellos y no engañarnos diciendo ay no si ya descansó ya está en el cielo no 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 ahí no le estamos ayudando si de verdad es una persona que queremos que quisimos tanto aquí en la tierra pues ayunémosla ofreciéndole misas oraciones ayunos coronillas rosarios todo lo que podamos obras de misericordia pero entonces esto es para que nosotros meditemos en la vida eterna y nos preparemos porque es el momento más difícil el momento de la muerte y tristemente es el momento en el cual poca gente se prepara y es para cuando más deberíamos estarnos preparando si aquí nos preparamos para exámenes y encuestas y entrevistas de trabajo pues eso no es nada en comparación a nuestro juicio particular a los ojos de Dios y cuando veamos que nuestra alma es muy pecadora y muy miserable arrojémonos con confianza en brazos de Jesús misericordioso pidiéndole perdón humillándonos a un alma humilde y arrepentida Jesús nunca la rechaza pero es importante humildes humillándonos sabiéndonos necesitados de Dios y nunca sintiéndonos más que los demás y van a ver ustedes si empezamos desde ahora a practicarlo ya nuestra alma empieza a acercarse a Dios mientras más nosotros nos acerquemos al sacramento de la confesión a la eucaristía con un corazón limpio digno para recibir a Dios de preferencia en la boca y de rodillas si es que se las pueden dar así y haciendo obras de misericordia entonces así más nos estaremos preparando para la vida eterna mientras más oración hagamos más platiquemos conversemos con Dios más nos estaremos preparando para la vida eterna mientras más podamos ir a la comunión recibirla en la Santa Misa más nos estaremos preparando para la vida eterna yo sé que ahora es un momento difícil pero por lo menos podríamos hacer mucha oración y hacer adoración al Santísimo si nuestra parroquia no está abierta pues hacerla por lo menos en internet ahí ustedes ponen capilla de oración perpetua se meten y están Jesucristo en la custodia y ahí podemos estarlo adorando y pidiéndole perdón y pidiéndole que nos ayude y así prepararnos para el momento más difícil que será el momento de la muerte nuestro juicio particular en el cual se decidirá si podemos entrar al cielo purgatorio o infierno por eso empecemos desde ahora a hacer estas obras de misericordia por amor a Dios y así empezar a tener nuestras manos llenas de obras porque lo material no nos va a servir de nada a no ser que lo usemos para hacer obras de misericordia muchas gracias y que Dios los bendiga siempre digámosle Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Gracias por ver el video